Comienza A las fuentes de la fe en Tierra Santa Un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio A las fuentes de la fe en Tierra 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 Queridos amigos de Radio María Hola a todos Shalom leku lehem Salam ir al jemir Empezamos este episodio con una maravillosa antigua oración judía yemenita del rabino Abraham Ben Ezra del siglo XII que fue adoptada por los judíos yemenís y que se encuentra en el libro de oración yemení para alabar la Sagrada Torá y este canto se interpreta en un estado de alegría durante justamente la época del año en que los rollos de la Torá se sacan del Arca Santa que está en la sinagoga y se proclaman por la noche en Shavuot la fiesta de Pentecostés y Simchat HaTorá la fiesta de la alegría de la Torá Torá quiere decir ley son los primeros cinco libros del Pentateuco y en algunas congregaciones los rollos de la Torá salen a la calle y el baile alrededor de los rollos de la Torá puede prolongarse hasta bien entrada la noche las dos primeras estrofas de este canto alaban a la Torá y hoy me gustaría tratar justamente el Sermón de la Montaña que es el corazón de todo el Evangelio en el cual Jesús, el Mesías da la definitiva interpretación de la Torá de la ley el Sermón de la Montaña abarca tres capítulos del Evangelio de Mateo se encuentra también en Lucas en el capítulo sexto y hoy tenemos una oportunidad estupenda para profundizar un poco más en este sermón para ir a las fuentes de este Sermón de la Montaña yo tengo la gracia y el privilegio de conducir este episodio desde el monte de las Bienaventuranzas ahora, en este momento estoy aquí por lo tanto, en el lugar donde se proclamó este maravilloso discurso que presenta el retrato del hombre nuevo que es Jesucristo mismo que es una promesa maravillosa de felicidad para todos nosotros entonces esto nos da la oportunidad de ir precisamente a las fuentes de nuestra fe a los santos lugares donde el Hijo de Dios puso su pie y fue capaz de proclamar y luego realizar, encarnar el hombre nuevo a través de su vida luego de su pasión, muerte y resurrección y fue capaz de darnoslo gratuitamente de darnos esta naturaleza divina que se describe precisamente en el Sermón de la Montaña y en primer lugar en el comienzo del Sermón de la Montaña que son las Bienaventuranzas así pues, en esta transmisión haremos exégesis no de todo el Sermón de la Montaña como he dicho sino al menos de una parte exégesis es una palabra que viene del griego exegeomai que significa sacar es decir, extraer el sentido profundo del texto siempre iluminados por supuesto por el Espíritu Santo porque interpretamos la palabra de Dios a la luz de la fe y gracias a la ayuda del Espíritu Santo de lo contrario no sería imposible captar todo o al menos una parte de este tesoro como bien dice Orígenes este gran escritor eclesiástico la escritura es todo un tesoro por descubrir por desvelar San Jerónimo gran padre de la iglesia dice que la palabra de Dios es como una nuez y dice que quien quiera gustar probar una nuez debe romper la cáscara es decir ir a lo más profundo y según el prólogo del Evangelio de Juan Jesús es el que hizo la exégesis del Padre en este versículo se dice a Dios nadie lo ha visto jamás pero el Hijo unigénito que es Dios que está en el seno del Padre es Él quien lo ha revelado en realidad aquí mismo se usa el verbo exegeomai exactamente es decir el Hijo que está en el seno del Padre lo ha revelado también se podría traducir no solamente lo ha revelado sino Él es Él quien ha hecho la exégesis del Padre es decir quien ha mostrado la naturaleza íntima de Dios Jesucristo nos ha mostrado la profundidad toda la profundidad de la naturaleza divina y así de modo semejante la exégesis es decir la interpretación de la palabra de Dios quiere decir sacar del texto su sentido oculto escondido profundo y conocer así al Logos a la palabra precisamente a través de esta labor de interpretación la palabra el Logos que es Jesucristo mismo el verbo por eso dicen los padres de la Iglesia que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo como ya he dicho esta interpretación no puede hacerse poniendo entre paréntesis la fe como desgraciadamente quisieran algunos exégetas modernos la Sagrada Escritura es un libro nacido de la fe recibido por la fe de un pueblo que tiene por objeto la fe y por tanto no puede interpretarse sin la fe además la palabra de Dios la Escritura al ser un libro fruto de la tradición del pueblo de Dios que se ha desarrollado precisamente en esta tradición del pueblo de Dios no puede ser interpretada fuera de la tradición oral judía y de la tradición de los padres por lo que en esta transmisión buscamos ir a las fuentes de la tradición oral también a las fuentes precisamente de la Escritura que se encuentran en las tradiciones orales en los textos antiguos y por tanto también en los lugares santos además nunca debemos olvidar que la Sagrada Escritura no fue redactada primariamente para ser estudiada en un escritorio por una sola persona o para ser meditada por una sola persona luego por supuesto la meditación individual de la Escritura es muy importante o la escrutación o incluso el escrutinio de la Escritura pero en primer lugar la Escritura fue dada por Dios a la humanidad para ser proclamada en la liturgia y vivida encarnada en una comunidad y por lo tanto no puede ser interpretada aparte de la liturgia de la tradición de una comunidad viva es decir la Iglesia dicho esto después de esta pequeña introducción sobre la exégesis me gustaría proclamar el texto del comienzo del Sermón de la Montaña y las Bienaventuranzas que son precisamente esta hermosa maravillosa puerta de entrada a los Evangelios voy a hacer una traducción literal porque a lo mejor podemos estar un poquito acostumbrados al texto entonces voy a traducirlo directamente del griego para que podamos saborear o al menos notar algunos elementos o acentos nuevos que justamente en traducciones menos literales de la Escritura no se notan así que permítanme comenzar a traducir del griego estamos en el capítulo 5 al versículo 1 y siguientes del Evangelio de Mateo habiendo visto a la multitud Jesús subió al monte y habiéndose sentado se acercaron a él sus discípulos y habiendo abierto la boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán objeto de misericordia bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os maldigan y os persigan y digan todo mal contra vosotros mintiendo por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que os precedieron ya habrán notado algunas cosas por ejemplo de la traducción que hemos hecho habrán notado que en el versículo uno se usa tres veces la palabra él es decir se podría traducir así muy literalmente luego por supuesto en nuestras Biblias modernas no se puede traducir así literalmente pero es para que se entienda se dice así voy a repetir esa traducción literal habían visto habiendo visto la multitud subió al monte y estando él sentado los discípulos de él se acercaron a él es decir Cristo está ahora en el centro él es el gran protagonista él está en el centro porque él mismo es el sermón de la montaña lo decimos desde el principio no son sólo palabras que él pronuncia sino que la palabra que Cristo pronuncia es él mismo la palabra de Dios es Dios mismo y podríamos decir que Jesús mismo es las bienaventuranzas él no sólo proclama las bienaventuranzas sino que encarna las bienaventuranzas él es el bienaventurado luego observamos como el texto insiste muchas veces en los pronombres personales bienaventurados los pobres de espíritus porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y luego al final hay un cambio al vosotros mucho más personal como veremos dentro de un momento esto es sólo para hacer una introducción para entrar un poquito más en la profundidad del texto para comprender lo importante que muchas veces o siempre es volver a la fuente del texto original ahora después de haber proclamado el texto haber hecho una pequeña introducción vamos a meditar a rezar sobre este evangelio sobre este comienzo del sermón de la montaña con un maravilloso canto compuesto por Kikuarguello ejecutado por Eugenio Fernández Herrera que se titula exactamente el sermón de la montaña alzando los ojos hacia sus discípulos Jesús decía dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos los que lloráis ahora porque reiréis dichosos seréis cuando os odien os injurien os injurien a causa del Hijo del Hombre alegraos ese día que vuestra recompensa será grande en el cielo ¡Ay de vosotros los ricos! porque habéis recibido vuestro consuelo ¡Ay de vosotros los ricos! porque habéis recibido vuestro consuelo ¡Ay de los que reís ahora! porque tendréis aflicción y llanto ¡Ay de los que reís ahora! porque tendréis aflicción y llanto Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os odian Amad a vuestros enemigos Amad a vuestros enemigos Al que te quite el manto, no le niegues la túnica, al que te quite el manto, no le niegues la túnica, al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, amada a vuestros enemigos, haced del bien a los que os odian, amada a vuestros enemigos, haced del bien a los que os odian. No juzgues, no juzgues, no conteneis, no conteneis, perdonad, perdonad. Con respecto a una introducción al sermón de la montaña, debemos decir inmediatamente que en el sermón de la montaña Jesucristo da la verdadera y definitiva interpretación de la Torah, o sea, de la ley, por eso sube a la montaña donde, saben muy bien, la Torah, que significa la enseñanza, es decir, la ley fue dada en el monte Sinaí, en un monte. En el Antiguo Testamento ahora Jesucristo sube al monte y como él mismo dirá en el sermón de la montaña, no viene a abolir la Torah, la ley, sino a dar cumplimiento. Es decir, Jesús da la interpretación verdadera y definitiva de la Torah y aquí hay una referencia a la Torah oral. Es decir, en la Torah oral, en la Torah judí, en la Torah oral judía, se esperaba que el Mesías diera la interpretación de la Torah, es decir, la definitiva interpretación de la Torah escrita y oral. Debemos entender una cosa, si vamos a las fuentes, a las fuentes de nuestra fe, por lo tanto, al Antiguo Testamento y también a la tradición oral judía, debemos entender que, según la tradición judía, la Torah fue entregada en el monte Sinaí a Moisés, pero cuidado, junto con la Torah escrita, con la ley escrita, fue entregada también la Torah oral, la ley oral, es decir, su interpretación. Eso es lo que dice la Mishná, que es una recopilación de las tradiciones rabínicas redactada prácticamente al final del segundo siglo, en el tratado Pirke Avot, Pirke Avot quiere decir los dichos de los padres, se dice exactamente esto, que a Moisés Dios entregó en el monte Sinaí la Torah escrita y también su interpretación, la Torah oral. Ahora, la Torah escrita en hebreo se llama Torah Shebiktav, es decir, literalmente Torah que está en el escrito, en la escritura, la Torah escrita. Mientras que, atención, la Torah oral se llama en hebreo Torah Shebealpe, que quiere decir literalmente, eso es muy interesante, Torah que está en la boca. Recuerden este término boca, lo hemos proclamado ahora, no sé si se han fijado justo al principio del sermón de la montaña, se dice que la boca de Jesucristo se abrió, que Él abrió su boca. Y aquí que la Torah oral era llamada Torah que está en la boca, porque además de la Torah escrita, era necesario que desde Moisés hasta Josué, y luego a través de los hombres de la gran asamblea, los rabinos, etc., esta Torah fuese luego interpretada y dada, hecha carne por el Maestro a los discípulos. Por eso Jesucristo es el cumplimiento también del verdadero Rabino, es decir, del verdadero Rabí, Maestro. Por eso dice que enseñaba, hace esta misión de enseñanza. Aquí, Jesús ahora, hemos oído, se sienta en el monte, o sea, enseña como en cátedra, como veremos. Es decir, Jesucristo es el nuevo Moisés, no como sustitución, sino como cumplimiento. Sube al monte, es el verdadero Rabí, es el Mesías. En el Midrash del libro del Kohelet, el Midrash es la interpretación judía del libro de Kohelet, del libro del Eclesiaste, hay una frase muy hermosa. En hebreo, la voy a decir en hebreo, O sea, la Torah, la ley que un hombre ha aprendido en este mundo, no es nada, literalmente es un soplo, Hebel, es una vanidad comparada con la Torah del Mesías. Es decir, el Mesías en la tradición judía debía dar la interpretación definitiva de la Torah, que incluso se llama en las fuentes judías Nueva Torah, no en el sentido claramente de que anule la Torah del Antiguo Testamento, es decir, la Torah que Dios dio en el monte Sinaí. Eso sería absurdo. Es la Torah, es la ley que Dios mismo dio. Sino que el Mesías tiene que dar, según los judíos, una interpretación de ella tan profunda, tan totalmente cumplida, que será como decir Nueva. Cuidado que esto se encuentra en los textos. Tengo aquí, en frente de mí, varios textos, tanto antiguos como más recientes, en los que se dice esto. En los que los judíos siguen esperando esta Torah del Mesías. La llaman así, la Torah del Mesías. Torah Shela Mashiaj en hebreo. Y así, por ejemplo, dicen los rabinos, comentando el libro del profeta Isaías, que dice, Isaías 51.4, Una Torah saldrá de mí. El Midrash comenta, Una nueva Torah saldrá de mí. Y los rabinos dicen así, En el futuro, el santo, bendito sea, es decir, Dios, producirá una nueva Torah que será revelada por el Mesías. Esto se encuentra también en un Midrash que se llama Yalkut Shimoní, Isaías 429. Esta es la referencia exacta para decir que realmente está en las fuentes judías. Los rabinos dicen que, En el futuro, Dios mismo dará una nueva Torah que será revelada por el Mesías. Y los rabinos dicen, Esto significa que la revelación de la sabiduría oculta de la Torah será tan extraordinaria que será considerada como una nueva Torah. Y los rabinos dicen de nuevo, Esta nueva Torah, aquí voy a citar lo que dicen los rabinos hoy ortodoxos, en un libro que tengo aquí, que voy a traducir del italiano, en castellano, espero traducirlo bien. Esta nueva Torah estará compuesta de dos partes. Una de los secretos más ocultos, es decir, la dimensión mística de la ley, de la Torah, o del Antiguo Testamento. Está oculta para nosotros, dicen los rabinos, pero cuando venga el Mesías será tan ampliamente revelada que la Torah misma será como una nueva Torah. Además, piensen que también dicen los judíos que habrá nuevas interpretaciones y cambio en la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá es la aplicación de los preceptos que hay que cumplir. O sea, aquí también hay un problema. Por ejemplo, el rabino Rambam, Moisés Maimonide, dice, ¿cómo puede ser esto? Porque la Torah es perfecta. ¿Cómo puede el Mesías reinterpretarla? Esta es una pregunta que en el judaísmo queda abierta. Y dicen los rabinos, y también este gran rabino Rambam, Moisés Maimonide, que mientras que Dios entregó la Torah en el monte Sinaí, la llamada nueva Torah será revelada por el Mesías. Esto se debe a que la entrega de la Torah fue un acontecimiento único y repetible, y desde entonces la Torah no está en el cielo. Y cualquier revelación posterior, dicen de nuevo los rabinos, tendrá que venir a través de un ser humano, como precisamente el Mesías. Pues bien, para nosotros, claramente los cristianos, todo esto se ha cumplido, obviamente, en aquel a quien nosotros hemos reconocido como el Mesías, que es Jesucristo nuestro Señor, que no solo ha proclamado la Torah, sino que ha encarnado la nueva Torah, es decir, el cumplimiento pleno de la Torah, de la ley, como dice Jesucristo mismo, y todo después, en el mismo sermón de la montaña, Mateo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley, la ley quiere decir la Torah, o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Bien, esto es fundamental, decirlo, como introducir, así que Jesucristo reinterpreta la Torah con la misma autoridad de su origen, es decir, con la misma autoridad de Dios, porque hemos reconocido en él al Hijo de Dios, hombre y Dios, al Mesías esperado por Israel y por nosotros, los paganos, por todas las naciones, y como Jesucristo cumple la Torah, la reinterpreta. Podríamos decir que cada precepto de la Torah, de la ley, cada hecho, cada letra de la Torah, está ahora escrita en el corazón, está radicalizada, podríamos decir, está interiorizada, escrita en el corazón. Además, cada letra de la Torah o del Antiguo Testamento se remonta a un único principio, el amor, esto es lo que dice San Pablo en las cartas a los Galatas, 6.2, llama la ley, o sea, habla de la ley de Cristo, es decir, la Torah del Mesías, precisamente. Aquí, ojo, el sermón de la montaña no es un programa ético impraticable, es decir, algo que no podemos realizar, todo lo contrario. Por ejemplo, el Papa Francisco dice que el sermón de la montaña, las bienaventuranzas son las leyes de los libres, la ley de la libertad y las bienaventuranzas en particular son una gran puerta de entrada directa al sermón de la montaña que es, como ya he dicho, el corazón del Evangelio. Es el primer discurso del Evangelio de Mateo de los cinco discursos, algunos dicen que hay cinco discursos en el Evangelio de Mateo porque son cinco los libros de la Torah, precisamente. Y aquí, el sermón de la montaña es el primer discurso, la primer catequesis de Jesucristo, no solo cuidado en sentido cronológico, sino primo como discurso programático, es decir, todo el itinerario cristiano está contenido y noche aquí. La felicidad, como hemos dicho, el cumplimiento de la Torah, la voluntad de Dios en el corazón del hombre, el amor al enemigo que es el verdadero corazón de todo el Evangelio, como veremos más adelante, la revelación del Padre que está en los cielos y mucho más está con este sermón. Jesús comienza su predicación precisamente en el monte y esto, este es un elemento característico del Evangelio de Mateos que es como una maravillosa inclusión con el final del Evangelio. Es decir, al principio del Evangelio de Mateo Jesús comienza su primer discurso subiendo al monte y al final la última escena del Evangelio es Jesucristo resucitado que da, para así decirlo, una cita a sus discípulos en el monte que él mismo había fijado. Dice al final del Evangelio de Mateo los once discípulos fueron a Galilea al monte que él mismo había fijado. Aquí, y esta aparición de Jesucristo resucitado la tenemos al final. Es como una cita que da Jesucristo. Algunos dicen que en el verbo griego se puede traducir también que los once discípulos fueron a Galilea al monte en donde Jesucristo había dado sus indicaciones. o sea, el mismo monte donde proclama el sermón de la montaña, o sea, el monte de las bienaventuranzas. Así que todo el Evangelio de Mateo está entre estos dos montes. ¡Qué maravilla! Que probablemente son el mismo monte. Porque varios estudiosos han dicho que esta aparición de Jesucristo resucitado se refiere al primer discurso, al primer monte, al monte que Jesús había indicado que era el monte de las bienaventuranzas. Por lo tanto, muy probablemente, Jesucristo aparece resucitado en el mismo monte de las bienaventuranzas, allá donde al comienzo proclama el hombre nuevo, allá al final del Evangelio, el hombre nuevo, Cristo, el nuevo Adán, aparece resucitado. Entonces, Jesucristo comienza estos cinco discursos suyos en el Evangelio de Mateo con una maravillosa proclamación de felicidad. Bienaventurados quiere decir felices. Y todo el sermón de la montaña no nos cansaremos nunca de suerallarlo. Es este retrato del hombre nuevo, del hombre feliz. Es el retrato de Cristo y del cristiano, del hombre que ha recibido la naturaleza divina. Entonces, ya tiene el paraíso en su interior. Ya es el hombre feliz. Ahora, para meditar todo esto, vamos a escuchar un canto que se llama precisamente Bienaventurados. Gracias. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados, los desesperados, los desesperados, serán consolados por Jesús el rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llérense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llérense de gozo, bienaventurado serán. Bienaventurados, los sacrificados, los desamparados, serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todos hermanos, con tu cristianismo y amor a Dios. Alégrense y llérense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llérense de gozo, bienaventurados, llérense y llérense y llérense Pues bien, queridos amigos, ahora subamos junto con Jesucristo, con estas multitudes y con los discípulos, claramente en el espíritu, a este monte de las bienaventuranzas. ¿Dónde se encuentra este monte? Unas breves palabras antes de entrar en el texto propiamente dicho merecen la pena. En toda la literatura sobre los lugares sagrados no se menciona nunca un santuario, una iglesia o una capilla de las bienaventuranzas, sino sólo un monte de las bienaventuranzas, es decir, el lugar donde tradicionalmente se dice que fue proclamado el sermón de la montaña. Hoy, de hecho, existe un hermosísimo santuario, una iglesia que se encuentra en el monte de las bienaventuranzas que quizás algunos de ustedes, los oyentes, han visitado, pero existen diversos testimonios para tratar de identificar el lugar santo y la tradición, es decir, la identificación del monte de las bienaventuranzas no siempre ha sido fácil. Según, o sea, conocemos el monte, pero no sabemos exactamente dónde ha sido proclamado el sermón de la montaña. Según las diversas tradiciones, las laderas del monte de la bienaventuranza se encuentran por encima de Tabra, donde hay una colina que se llama en griego Éremos, el lugar desierto solitario, ya hemos hablado de ello, donde Jesús fue a orar, se iba a orar. Según algunas tradiciones, el monte de las bienaventuranzas es una llanura elevada por encima de una cueva que hoy se puede visitar y llamada en árabe Magaret Ayub, es decir, Cueva de Job, no voy a explicar por qué ahora, que es propiedad de los franciscos. Y por encima de ella hay un lugar sagrado que los padres benedictinos tienen permiso tácito para mantener, que también se llama Éremos, es una colina maravillosa muy cerca del lago, en frente del lago, muy cerca de Tabra, que es el lugar donde la multiplicación de los panes, peces y también del primado de Pedro. Y por cierto, cerca de este lugar una iglesia bizantina también fue encontrada por Bagat, arqueólogo franciscano Pioni, probablemente era un antiguo lugar de culto cristiano justo al lado de Tabga desde la antigüedad. La fuente más antigua de esto es la peregrina Egeria, que es una peregrina española, es su testimonio, aunque desgraciadamente lo hemos perdido, pero lo tenemos gracias al testimonio de un monje de Monte Cassino que se llama Pietro Diácono, que nos copió este testimonio. Claramente detrás de nosotros hay monjes, santos, que han hecho un trabajo increíble copiando textos y textos. Entonces él nos reporta este testimonio antiguo de Egeria, peregrina española del cuarto siglo y data precisamente más o menos alrededor del año 383. Egeria, peregrina española, nos dice así, cerca de las siete fuentes, es decir, Tabga, Tabga es un nombre árabo, una transformación del nombre originario en griego Heptápego, o sea, siete fuentes, por eso Egeria nos habla de las siete fuentes, nos dice así, cerca de las siete fuentes, en cuyo campo el Señor sació a la gente con cinco panes y dos peces, desde allí hacia la montaña que está cerca hay una cueva en la que el Salvador subió y proclamó las bienaventuranzas. Esta antiquísima tradición que se remonta a Egeria quizá se remonte aún más atrás, muy probablemente a los judeocristianos de Cafarnaún. Sabemos de las fuentes antiguas que había judíos en Cafarnaún que habían abrazado al Mesías, a Jesús, y por tanto habían guardado con amor y veneración los sitios sanos, lugares sanos. Pero a medida que pasa el tiempo, digamos, en los siglos, la ubicación del lugar de las bienaventuranzas parece subir cada vez más alto. Es decir, los peregrinos, a través de las tradiciones que escuchan, veneran cada vez más alto este monte de las bienaventuranzas hasta llegar al llamado monte de los árboles benditos de donde transmitimos a donde yo me encuentro, donde también hoy se levanta la Domus Galilei. Veamos brevemente estas tradiciones ya en los siglos X, XI y XII y después durante la Edad Media se nota cómo se eleva cada vez más el monte de las bienaventuranzas, o sea, el lugar. Los peregrinos que escuchan las antiguas tradiciones tratan de identificarlo y lo encuentran más lejos de también, a una milla aproximadamente. Así, por ejemplo, tenemos el testimonio de Teodorico en el 1172, después de Cristo, por supuesto, que nos dice es prácticamente que no lejos de Tiberiades hay un monte donde, viendo a la multitud, Jesucristo subió y en el mismo monte solía pasar la noche. Otro testimonio es un poco posterior del 1283. Nos dice que el lugar del Sermón de la Montaña, según las tradiciones locales, es el monte que uno encuentra viniendo de Safed y siguiendo el camino hacia el este y que está situado frente a Tabga y un peregrino escribe, se llama Burkar, así, desde aquí se puede disfrutar de un magnífico panorama de todo el lago y de toda la región de Galilea hasta el Montermón y el Líbano. Y así prácticamente lo sitúa donde hoy está la Domus Galilei. Nosotros vivimos hoy aquí porque este terreno fue comprado por los padres franciscanos que han hecho un trabajo increíble, heroico, santo, aquí en Tierra Santa, investigando todas las tradiciones, comprando terreno y comprando también este terreno que está más alto que Tabga y también más alto que el actual santuario de las Bienaventuranzas de las monjas franciscanas. Los franciscanos lo compraron porque en este lugar se veneraban tres árboles o sea, no es que se veneraban sino que estos tres árboles identificaban el lugar donde Jesucristo había pronunciado sus bendiciones como dicen los beduinos, decían los beduinos árabes decían los beduinos árabes que había aquí un monasterio llamado Deir Magir o Deir Macarios a lo mejor monasterio de Macarios porque Macarios en griego quiere decir Bienaventurado y aquí había unos árboles muy antiguos alrededor de un monasterio que eran llamados por los beduinos en árabe Ashajarat al Mubarakat o sea, los árboles benditos eran tres árboles eran considerados sagrados y venerados por los beduinos musulmanes tanto que venerados en el sentido que fijaos que en 1913 un beduino tuvo la osadía de talar dos de ellos y el beduino dijo que sufrió una muerte subida los beduinos decían que este beduino sufrió una muerte subida como castigo de Alá porque los beduinos musulmanes decían que este lugar estaba bendecido por el profeta Isa en árabe Isa quiere decir Jesús y por eso precisamente los franciscanos adquirieron este lugar santo ya que algunos lugares santos fueron encontrados con la ayuda de las tradiciones orales beduinas que se transmiten las tradiciones de boca en boca oralmente sea como sea me gustaría concluir este breve excursos también para entrar de lleno en los santos lugares diciendo que hoy en día la mayoría de los estudiosos identifican el monte de las benaventuranzas con el monte frente a Tabga sin poder localizar exactamente el lugar sabemos que las tradiciones más antiguas situan este lugar situan el sermón de la montaña en un lugar más cerca del lago y luego los peregrinos gracias a las tradiciones orales lo situaron cada vez más alto pero no cabe duda de que hoy en día este es el monte de las bienaventuranzas y esto es una gracia fijaos que en la antigüedad se pensaba en el monte Tabor o en el monte donde se encuentran los cuernos de Hatín pero gracias al descubrimiento de Cafarnaún y luego a los demás hallazgos arqueológicos hoy sabemos dónde se encuentra el monte de las bienaventuranzas es aquí no hay duda no sabemos el lugar si era un kilómetro más allá o tres kilómetros más abajo o más arriba no se puede identificar exactamente el lugar pero Jesús muchas veces al ser montaña quisiera concluir con lo que dice el Papa Benedict un texto muy hermoso en su libro Jesús de Nazaret dice la tradición ha identificado una colina al norte del lago de Genezaret como el monte de las bienaventuranzas quien haya estado allí una vez y conserve impresa en su alma la vista panorámica de las aguas del lago el cielo y el sol los árboles y los prados las flores y el canto de los pájaros no podrá olvidar la maravillosa atmósfera de paz de belleza de la creación que encontró en una tierra desgraciadamente tan atormentada es cierto no se puede nunca olvidar la belleza del monte de las bienaventuranzas y la maravillosa vista del lago de Galilea hemos dedicado todo un episodio precisamente a la belleza de Galilea y del lago de Galilea también según la tradición judía y según las fuentes antiguas y por eso no me voy a repetir pero Jesucristo que es la belleza encarnada eligió no por casualidad no por casualidad este escenario entremos pues en el texto después de haber hecho un repaso del contexto también histórico también concreto porque nunca debemos olvidar que aunque no podamos identificar exactamente el lugar es importante ir a este mundo claramente no es esencial para nosotros ir a los lugares santos porque Jesucristo está en el cielo está vivo entre nosotros el mismo dice a la samaritana llegará el tiempo en que ya no me adoraréis ni en Jerusalén ni en el monte Garizim sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad si bien esto es cierto pero nunca debemos olvidar que nuestra fe es histórica que verdaderamente el Hijo de Dios ha puesto sus pies en este monte verdaderamente Jesucristo proclamó el sermón de la montaña e históricamente lo encarnó en sí mismo lo vivió en sí mismo Él fue el pobre el hambriento el afligido en la cruz el perseguido por causa de la justicia el insultado Él fue el bienaventurado el hombre feliz Él encarnó las bienaventuranzas en sí mismo y nos las entregó Él bajó descendió a la tierra a nosotros para que nosotros mismos hoy teniendo un contacto concreto histórico con Él aunque en el misterio podamos experimentar y recibir la misma gracia la naturaleza divina la bienaventuranza la felicidad del reino de los cielos como veremos dicho esto entremos en el texto repito el primer versículo estamos en el Evangelio de Mateo al capítulo 5 versículo 1 Vista la muchedumbre subió Jesús al monte y habiéndose sentado se acercaron a Él sus discípulos lo primero que hace Jesucristo es ver a las multitudes hemos traducido habiendo visto a las multitudes a las multitudes subió la montaña es decir cuando hubo visto a las multitudes subió la montaña pero en griego también se podría traducir por qué había visto a las multitudes Jesús subió la montaña es decir Jesucristo al ver a las multitudes siente amor por Él de hecho siempre en el Evangelio de Mateo Jesús tiene una mirada especial y un amor notable hacia las multitudes las muchedumbres muestra compasión por las multitudes en otra parte se dice vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor Jesús al ver a las multitudes entonces sube al monte y aquí hay una ilusión muy clara al monte Sinaí porque esta expresión literalmente subió al monte se usa dos veces para Moisés en el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo aquí encontramos una clara ilusión al monte Sinaí en concreto a Moisés y Elías que subieron al monte y tuvieron una experiencia teofánica de manifestación de Dios de experiencia Jesucristo es presentado como el nuevo Moisés o también Dios mismo que está en la cima del monte y dice que se sentó Jesús después de haber visto a las multitudes y haber subido al monte se siente como también en otras partes de Mateo el monte es como podemos decir la cátedra de Jesucristo así como el monte Sinaí fue el escenario de la primera enseñanza de Dios y las multitudes también llegaron allí al monte Sinaí así en la montaña en el monte de las Bienaventurantes es muy interesante porque la tradición judía dice que cuando las multitudes llegaron al monte Sinaí el pueblo era lleno de enfermos cansados pobres hambrientos y Dios a través de su palabra a través de su toraza no a las multitudes entonces es algo mucho más que una ley es un encuentro con Dios que transforma la existencia del pueblo y que lo hace verdaderamente pueblo de Dios entonces así como el monte Sinaí fue el escenario de la primera enseñanza de Dios ahora el monte es la cátedra de Jesús el sesión y en el monte Sinaí Dios da la Torah al pueblo de su boca este término es muy importante por eso se subraya que Jesucristo abre su boca esta introducción al sermón de la montaña dice que sus discípulos se acercaron a él esto es importante hay una cierta distinción entre la multitud y los discípulos Mateo es el nuevo evangelio que comparado con Marcos se detiene mucho en la comunidad de discípulos y en la iglesia y hay que señalar que mientras en el Sinaí en la antigua alianza nadie podía tocar el monte acercarse al monte excepto Moisés aquí los discípulos pueden acercarse es decir Dios se revela en la mansedumbre y humildad de Jesucristo incluso el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret subraya que esta referencia a la multitud y luego a los discípulos que se acercan subraya que el círculo de los discípulos se amplía ahora cualquiera puede escuchar la palabra de Dios y se la acepta puede convertirse verdaderamente en discípulo de Jesucristo que maravilla el segundo versículo aparece aparentemente de poca importancia dice así y habiendo abierto la boca les enseñaba diciendo pues bien esta expresión parece un poco un poco cargada sobre toda la expresión habiendo abierto la boca podríamos decir que constituye un pleonasmo es decir algo que abunda o encima es superfluo no bastaba con decir que Jesús enseñaba o que hablaba en lugar de decir habiendo abierto la boca les enseñaba diciendo o sea tres veces utilizar una expresión de decir habiendo abierto la boca primero les enseñaba y tercero diciendo o sea como se puede decir o enseñar sin abrir la boca porque esta insistencia sobre la boca esto quiero decir desgraciadamente de hecho algunas traducciones eliminan la expresión exactamente por esta exageración por así decirlo sobre estos verbadicendi es decir no traducen abrió la boca enseñó y dijo no traducen todas las tres expresiones porque le parece una repetición por ejemplo en la nueva tradición traducción italiana se traduce comenzó a hablar y les enseñaba diciendo es decir simplemente comenzó a hablar no se dice como se dice en el texto original griego que Jesús abre la boca atención cada detalle en la escritura es precioso nada es superfluo Jesús abre la boca lo dice Mateo claramente y la boca es un término muy importante sobre todo cuando se refiere a Dios la Torah oral como ya hemos dicho que se llama en hebreo Torah Shebealpe quiere decir la Torah que está en la boca porque en la tradición judía el pueblo la recibía de la misma boca de Dios y de hecho se dice que Moisés hablaba con Dios en hebreo PELP boca a boca varias veces se subraya este término que en hebreo ESPE que entre otras cosas también tiene relación con la espada porque cuando se dice en hebreo espada de dos filos se dice literalmente espada de dos bocas y los rabinos y también el Nuevo Testamento después enfatizan este detalle la palabra de Dios es una espada con dos bocas para los judíos en la Torah escrita y Torah oral con dos cortes también en el Nuevo Testamento la palabra de Dios es una espada con dos cortes que sale de la misma boca de Dios recuerden en el libro del Apocalipsis que de la boca de Jesucristo sale una espada con dos cortes por eso según la tradición judía son los mandamientos de Dios desde el monte Sinaí la Torah escrita y la interpretación la Torah oral según la tradición judía también los mandamientos de Dios desde el monte Sinaí eran como besos divinos de la boca de Dios que maravilla la Torah son besos divinos que salen de la misma boca de Dios y de hecho la tradición judía relaciona el regalo de la Torah en el monte Sinaí con el cantar de los cantares 1-2 que dice que me bese con los besos de su boca o sea los besos de la boca de Dios son las palabras que salen de la boca de Dios son palabras de amor incluso sus mandamientos son palabras de amor podríamos seguir porque tengo aquí varios textos pero solo quiero decir lo esencial que Jesucristo ahora es la boca de Dios es el beso de Dios para nosotros es la interpretación autorizada autorevole de la máxima autoridad en el sentido absoluto de la Torah es decir hay una gran solemnidad de esta expresión inicial habiendo abierto su boca estamos así como esperando su palabra es como si estuviéramos en el monte de las bienaventuranzas pendientes de los labios de Jesucristo habiendo abierto su boca les enseñaba diciendo y aquí se utiliza el verbo griego didaskin que significa precisamente enseñar Jesucristo combina siempre enseñanza y curación palabra y signo es el maestro del dentor esto es fundamental sobre todo en el evangelio de Mateo donde Jesús es el nuevo Moisés el evangelio de Mateo es el evangelio de la didajé de la enseñanza mientras que Marcos es más bien el evangelio del kérigma del anuncio claramente es una cuestión de acento de acento entonces ahora Dios mismo en Jesucristo se hace carne y podemos ver su boca su boca se abre se abre se abre para hablar otra vez al hombre para hablar boca a boca pero ahora no más solamente con Moisés sino que también con cada uno de nosotros escuchamos estas palabras de amor dicen los padres que toda la sagrada escritura es una carta de amor a los hombres escuchamos las palabras de Dios especialmente en este tiempo lo necesitamos anhelamos a estos besos de Dios que nos ama que nos quiere que no nos condena que nos ama así como somos y desea encontrarnos bajó hasta nosotros se sentó en el monte nos concedió acercarnos a él entonces vamos también nosotros como ovejas deseosas de beber a la fuente de la salvación que es la misma boca de Cristo que es la misma boca de Dios y quiere con nosotros esta relación íntima profunda boca a boca pe el pe que es también algo de místico nosotros necesitamos el místico en el sentido de nupcial de matrimonial nosotros necesitamos este amor profundo solo a solo sola a solo con Dios nosotros la amada con el amado que es Jesucristo nuestro Señor que es el Señor que es el bienaventurado y nos quiere dar nos quiere compartir esta felicidad que está en su más profundo y que la regala a nosotros por gracia muchas gracias os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María os recuerdo que esta transmisión se puede encontrar en el podcast de Radio María que os invito también a visitar a descargar quien quiera también este episodio y también quiero deciros que hace poco se ha publicado un libro en dos volúmenes que se titula Tierra Santa Biblia Arqueología Catequesis édito por la BAC que es un libro que escribió junto con otros dos autores Germano Loro Lory y Matías d'Ambrosie que es precisamente sobre todo o sea como una guía de Tierra Santa donde se van recorriendo todos los lugares con también unas catequesis sobre los lugares santos también todas las fuentes la escritura y todas las fuentes antiguas que hemos retraducido de los idiomas originales y también los últimos descubrimientos arqueológicos puede ser que alguien es interesado porque varios me habéis preguntado donde también pueden encontrar algunas de estas cosas que voy a decir en estos episodios muchas gracias os deseo una buena y feliz prosecución con los programas de Radio María muchas gracias y hasta la próxima Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor por su gran compasión aun cuando estamos en el error nos abraza con su amor con su sangre nuestro dolor al fin se sanará bienaventurados bienaventurados los misericordios y así concluye a las fuentes de la fe en Tierra Santa con el padre Francesco Voltaggio de la fe ¡Gracias por ver el video!